Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre va a decir Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Bando la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no vamos hoy Yo no estoy solo con Él, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Oh Dios, Dios cuida de mí Cúbreme Abrázame Escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo vaya soy aquí Cúbreme 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 Abrázame 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 Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Dejar que sienta el corazón Iré tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus amos Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus amos Señor No me dejes ir Dejame Siéntale Tu razón Tu razón Tu razón Tu razón Necesito Necesito tu razón Solo anhelo tu razón Y que no me sueltas nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu razón Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor ¡Tu amor! Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura me Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura me Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame señor Esa trompeta con sentimientos Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas, y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Costado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Costado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré Aquí permaneceré A los pies de Cristo Aquí permaneceré Postado a tus pies Postado a tus pies Aquí permaneceré Aquí permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo A los pies de Cristo Poi No hay lugar más alto, más grande Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en Dios Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Tú te mueves en este lugar Tú estás para consolar Tú estás para llorar de ti Para aliviar a los cartíos de la vida Para aliviar a los cartíos de la vida Para aliviar a los cartíos de la vida Muevete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Dios Espíritu Muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia Tú te mueves aquí Santo Espíritu Siga clamando al Espíritu Tú te mueves aquí Santo Unidos por Santo Siga clamando al Espíritu Y tú te mueves aquí Santo Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él Clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí A Tres Llena Llena ¡Argadada! Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastan De llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Tus mejillas se gastan De llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Arráncale, porque no es de ti Porque no es de ti El velo de sal, el velo de sal Para solo a ti Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia 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 Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Presencia No puedo vivir sin tu 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 presencia Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia 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 Oh Cristo, tu contra en mi vida Y da la gloria y luna En avanza atrás En tu Cristo, tu nombre es inigual Inigual Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual Oh Cristo, tu nombre es inigual Tu nombre es inigual En avanza atrás En tu Cristo, tu nombre es inigual En tu Cristo, tu nombre es inigual En tu Cristo, tu nombre es inigual No hay nadie No hay nadie En tu Cristo, tu nombre es inigual Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual En tu pueblo, 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 tu nombre es inigual And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power In with your love Spirit of your love Oh, fill me with Oh, fill me with Spirit of your love Oh, fill me with Oh, fill me with Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Spirit of Yahweh Oh, fill me with Oh, fill me with Oh, fill my soul Oh, fill me with Oh, fill me with Oh, fill me with Oh, fill me with At home I'm a pure Asperta, tu vigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Más de lo que pienso, más de lo que pienso, cerca estás. Más de lo que pienso, más de lo que pienso. Más de lo que pienso, más de lo que pienso, cerca estás. Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estrendes en tu amor Me estrendes en tu amor Me conmueve tú, tu ternura y dolor Me persigues con pasión, vices que tú yo soy Tú conoces cómo soy lo que hay en mi corazón No te causas conmusión, me alcanza Conmuesto a mi espalda Y despertar, tú no has perdido Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estrendes en tu amor Cada día sin duda, a tu lado tienes que estar Pasos y sentas mi amor Me desprendes en tu amor Y el sufrir me en qué caso A vivir en el corazón Siento libre en la razón No la sé si es Más de lo que pienso, cerca estás. 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 Hey, hey. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Que yo voy a dar la mano, los carros del paraón. Más rápido. Más rápido. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Allá han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta solo un poco para verte llenar. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada. No tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Se fue el temor, tengo paz, aquí estás. Eres fiel, eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Derramaré mi voluntad Ante tu trono yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar en un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada que no está vivida, oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy, aunque no encuentres la razón Desde el momento, confío en tu felicidad Confío en tu favor Y hoy, aunque no encuentres la razón Y hoy, aunque no encuentres la razón No te hago por ti Porque tanto he querido Dios, no lograré en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz. Desde el momento gris, descanso el número de jamás, conmigo en tu valor. Nunca es bastante cierto para tratar tu destino adquirido así, no tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu mar. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir, así quiero vivir, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Del cielo bajaste. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi luz. Mi dolor quitaste. Mi dolor quitaste. Mi enfermedad sanaste. El precio tú pagaste, el precio tú pagaste, al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, cordero de Dios, te levantaste. Con gloria y poder, rey vencedor, alfa y omega, el gran yo soy. Hoy, pronto volverás. Exaltado estás. Exaltado estás. Exaltado estás. Exaltado estás. Digno de toda la gloria. Digno de toda la honra. Exaltado estás. Jesús. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, cordero de Dios, te levantaste. Con gloria y poder, rey vencedor, alfa y omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Sakhalo. praise Dios. blockado estás. Angst en el Cristo. Amén. Isgles. Doge 나랑 Westernrea. Qu intrave叫 por ti. Princeen tu poems. Los spells. Inmolinos. Becock. Cuando tienes призывas. Vamos. Y vivir. Tanto viajć. Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltablesas Coronablesas Digno de toda la honra Digno de toda la honra Exaltablesas Coronablesas Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Digno de toda la honra Digno de toda la honra Lalo… La, 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 la. ¡Mi Padre es Dios! Mi Padre es Dios, y yo le salto. Mi Padre es Dios, mi Néstame Padre. Mi Padre es Dios, y yo le salto. Mi Padre es Dios, mi Néstame Padre. ¡Néstame! ¡Que yo amaba los carros del Paraú! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Ey! ¡Ey! 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 Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!